El amor que yo siento por ti, es puro y sincero Y por eso te canto esta canción Y tu ya me conoces quien soy, Jason, en tu corazón Escúchalo esto mi amor Desde el día que te vi mi amor, yo me enamoré de ti, mi vida De tus ojitos negros me enamoré, de tu boquita roja me ilusioné Y en la ciudad de los rascacielos, Brian Producciones Internacional Pisando fuerte Ay que lindos ojitos que tienes, esos ojos eran mío, mi amor Ay que linda boquita que tienes, como quisiera besarte tus labios Ay que lindos ojitos que tú tienes, no te puedo olvidarte mi amor En mi corazón llevo tu nombre Y esto suena, desde Brian Récord Internacional Y con los estilos originales Para que lo aprendas y nada más Tu familia no me quiere junto a ti, tú me amas, yo te amo, mi amor Nuestro amor terminará con la muerte, por tu amor yo lucharé y conquistaré Por tu amor yo lucharé y conquistaré Ay que lindos ojitos que tienes, esos ojos eran mío, mi amor Ay que linda boquita que tienes, como quisiera besarte tus labios Y vaya saludo grande, para todos mis grandes amigos Allí en Norteamérica y en el Ecuador Como lo bailamos y como lo gozamos Y bien bonito Y esto se acaba Hasta la próxima